Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me siento muy contento de estar el día de hoy. Nuevamente agradecerle la oportunidad a Timber para poder pues dialogar y aprovechar especialmente estos nuevos instrumentos que nos permite la tecnología para pues hacer un corte de caja sobre la situación que impera en materia política, en materia social. Se viven, como siempre lo comentamos y como siempre podemos aprovechar este espacio, pues épocas en las cuales la conversación se ha vuelto pues el pan nuestro de cada día en materia de política, en materia de guerra de narrativas. Han imperado de manera importante discusiones, especialmente desde hace unos meses, en los cuales pues la sociedad está cada vez más involucrada, cada vez pues se tensan más las cosas, diría yo, especialmente como ocurrió estos últimos meses. Entonces, dado que tuvimos elecciones en seis entidades federativas y bueno, pues siempre que hay competencia electoral, siempre que los partidos políticos o las fuerzas político-electorales salen a la palestra, pues en realidad los ciudadanos, la sociedad se ve inmersa en una gran cantidad de información, donde pues esa tensión, tensión y atención que caracteriza el proceso político, pues nos lleva a revisar información y cada vez más nos debe de forzar a revisar información y tratar, como siempre digo, de desnatar qué es lo que es realmente importante y qué es lo que la propia competencia democrática nos mete para tensar la cuerda, para estar, digamos, contrastando las visiones de las fuerzas políticas. Una vez que ha terminado el proceso electoral, pues me parece que tal vez esta reflexión es con la que hay que empezar. Yo traje algunas láminas para compartirles a ustedes con la finalidad, pues de poder ver cómo quedaron las elecciones. Recordemos que tuvimos elecciones, repito, en seis entidades federativas. Estuvieron presentes, digamos, las votaciones en Aguascalientes, en Durango, en el estado de Quintana Roo, en Oaxaca, en el estado de Tamaulipas y en el estado de Hidalgo. Entonces, ya ustedes seguramente la gran mayoría de ustedes saben cómo quedaron. Quedaron cuatro o dos, por así decirlo, si fuera un partido, quedaron cuatro, quedó en el marcador final en favor de Morena. Dos quedaron para la coalición o digamos esta sumatoria de PRI, PAN, PRD. Entonces, vamos a buscar hacer un análisis tal vez un poquito más a fondo de qué es lo que significó el proceso electoral y pues no solamente identificar cuál es el corte de caja una vez que ha terminado este proceso. Seguramente pues habrá lo que siempre ocurre, revisiones, muchas veces inclusive procesos judiciales. Yo creo que en el caso de Tamaulipas es donde podría darse una revisión judicial. Es tal vez, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, donde más competencia hubo. La columna que dice diferencia entre el primero y el segundo es donde estuvieron más cerca ambas fuerzas políticas, solamente con un diferencial de 5.7 por ciento. Pero bueno, no me brinco. Vámonos por orden. ¿Cómo quedaron los resultados en las elecciones de las gubernaturas para el 2022? Fueron, como decíamos, seis entidades federativas. Fueron Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. ¿Quién gobierna? Mejor dicho, antes, ¿quién ganó? Pues en Aguascalientes, como se preveía desde el principio, ganó el PAN, el PRI y el PRD. Recordemos que es una entidad que actualmente gobierna el Partido Acción Nacional. Y bueno, pues desde el principio todas las encuestas posicionaron a Tere Jiménez como la candidata que tenía mucho mayor viabilidad. El Partido Acción Nacional ha tenido una presencia contundente en los últimos años. Martín Orozco es un gobernador que dentro de las categorías de encuestas para los gobernadores se mantiene con una buena calificación. Y al final de cuentas no ocurrió lo que muchos esperaban o lo que muchos pensaban. Al principio, dado que Tere Jiménez fue una alcaldesa que tenía ciertas distancias de grupo con el gobernador Martín Orozco, algunos llegaron a pensar que estas desaveniencias, estas, digamos, estas tal vez hasta fricciones que se habían generado previamente al nombramiento de la candidatura de Tere Jiménez podían desbocar el triunfo de Acción Nacional. La verdad es que esto no se dio así. Cerraron filas. El Partido Acción Nacional pues refrendó esa gubernatura y ahora Tere Jiménez será una mujer que estará a cargo de los próximos seis años del Poder Ejecutivo Estatal. También está Maru Campos en Chihuahua. Entonces serán dos gobernadoras del Partido Acción Nacional que estarán encabezando la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Con cuántos votos o con qué porcentaje quedó en el caso de Aguascalientes? Fue pues una mayoría, una distancia interesante, significativa, casi de 20 puntos entre el primero y el segundo lugar, 53.8% frente a Morena, que pues sí tuvo un crecimiento importante para ser un estado del Bajío y donde pues no necesariamente hablo del Bajío en general y obviamente en particular de Aguascalientes, Morena no ha tenido, digamos, una posibilidad de consolidarse de manera puntual. Si bien ha tenido crecimientos desde el 2018, pues hoy Querétaro lo sigue gobernando Acción Nacional. Guanajuato lo gobierna Acción Nacional. En el caso de Aguascalientes lo seguirá gobernando Acción Nacional. Y San Luis Potosí, si lo ponemos en esa condición, pues no lo gobierna Morena, lo gobierna un aliado, un partido aliado de Morena, que es el Partido Verde Ecologista de México. Entonces, en esa parte, digamos, que constituyen cuatro entidades de la República, una parte importante por su, digamos, por su condición de articulación con los Estados Unidos, con el T-MEC, el crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años de esa región, pues es relevante destacar que Acción Nacional tiene una fuerte presencia. La abstención, y es tal vez lo que yo quisiera subrayar en general dentro de esta lámina, pues sí, fue una abstención alta, 54%. Hubo, pues una ausencia tal vez de votantes, posiblemente porque las condiciones de competencia desde el principio, pues no estuvieron muy marcadas específicamente en Aguascalientes, como sí se dio en Durango desde el principio, y como pues podemos ver que sí se presentó en el caso de Tamaulipas. En el caso de Durango, donde desde el principio de las encuestas, si bien la mayoría le daban a Esteban Villegas, candidato que puso el PRI en un gobierno encabezado por Rosa Ispuro, encabezado por Acción Nacional, pues refrenda, por así decirlo, la presencia de la coalición, ya no con el PAN, como fue en su caso con Rosa Ispuro, sino con el PRI, el PAN y el PRD, pero siendo Esteban Villegas alguien proveniente de las filas del PRI. De hecho, al día de hoy, pues es el único estado junto con Coahuila y junto con el Estado de México que mantiene el PRI. El PRI en realidad ha tenido fuertes derrotas desde el 2018 a la fecha y bueno, pues pierde dos entidades, Hidalgo y Oaxaca, y gana Durango, pero lo hace de la mano de Acción Nacional y el PRD. Es aquí donde diríamos que se esperaba la mayor competencia. En efecto, es donde muchas encuestadoras le daban la mayor ventaja a Esteban Villegas, aunque a veces también se la daban a Marina Vitela. A final de cuentas, no fue tanta o no fue, no estuvo tan cerca el resultado. La verdad es que una diferencia de 14.8 por ciento, pues diremos que es una ventaja cómoda, que no se puede esperar que en tribunales haya cambios importantes frente a este resultado el gobernador electo Esteban Villegas queda con 53.7 por ciento, mientras la candidata de Morena queda con 38.9 por ciento. Pero también hay que destacar que aún cuando hubo competencia, pues la abstención es alta y bueno, me parece que este tema de la abstención es significativo para estas seis entidades, pero también marca un tono frente a las elecciones del 2022 que en cierto sentido no se vieron en el 2021. En 2021 la verdad es que pues hubo mucha mayor participación, más gente salió a votar, más gente tuvo interés en revisar el tema de las cámaras, especialmente la Cámara Federal y obviamente también hubo más gubernaturas involucradas, lo que provocó pues seguramente que estuviera más gente presente, más gente participando. Y este es un dato que quiero dejarles presente, especialmente quienes nos han preguntado de cómo se ven las elecciones del 2023. viene el Estado de México, viene Coahuila y pues obviamente cada vez hay más interés, cada vez hay más atención en cómo será la elección del 2024. Recordemos que en el 24 habrá elecciones presidenciales, pues ya empieza a sentirse cada vez más presente un proceso de sucesión adelantada. Y bueno, pues en el contexto del 2024 la proyección de cuánta gente saldrá a votar, qué tanta participación habrá, pues será relevante, será importante. Recordemos, repito que en el 2021 una gran participación, especialmente de gente que se reconoce a sí misma como de clase media, pues generó cambios drásticos en lo que auguraban las encuestas, especialmente en la Ciudad de México, en el cinturón de alrededor de la Ciudad de México, ahí en el Estado de México, donde pues las encuestas le daban triunfos importantes a Morena, pero a final de cuentas estos triunfos no se ratificaron, porque salió mucha gente a votar y una gran participación que no estaba identificada en las encuestas, pues de pronto le dio un voto de castigo, especialmente en Ciudad de México y en el cinturón del Estado de México. Sigo con la parte de Tamaulipas, en Tamaulipas pues ya se empieza a tornar guinda con el resto de las entidades federativas, ahí gana Morena, PT y Partido Verde con Américo Villarreal, el porcentaje de votos que tuvo este candidato fue del 49.9%. El segundo lugar, que es tal vez algo que hay que subrayar, se volvió competitivo el candidato del Partido de Acción Nacional, hubo un final, si bien no de fotografía extrema, pero sí hubo quienes pensaron que en ese cierre, si se mantenían las condiciones y las tendencias, podía mantenerlo el Partido de Acción Nacional. La abstención pues obviamente fue menor, más del 52% de la gente salió a votar. Hidalgo, un lugar en el que seguramente, si a ustedes le dieron seguimiento, se pensaba que la coalición pudiera ser mucho más competitiva. Bueno, pues gana Julio Menchaca, él es de Morena, PT, Partido Verde, y aquí se suma el panel, tuvo 61% de los votos, una distancia importante, 30%, y bueno, más o menos son las mismas condiciones en Oaxaca y en Quintana Roo. Salomón Jara, pues se arrasa de manera contundente en el caso de Oaxaca. Hay que decir que tanto, bueno, que en el caso de Oaxaca no hubo una coalición completa. La alianza va por México, no fue PRI-PAN-PRD, específicamente se mantuvo, digamos, la coalición solamente entre el PRD y el Partido Acción Nacional, el PRI jugó por su cuenta, y bueno, pues la distancia entre el primero y el segundo, pues es mucho más contundente. Ahí Oaxaca, pues refrende el triunfo, el partido Morena, igual que en Quintana Roo, destaco que en las dos entidades, desde el principio, pues fue muy marcada la diferencia. Entre otras cosas, porque no se sumaron PRI-PAN y PRD, y bueno, pues también porque en el sur y en el sureste, pues todas las encuestas nos han dicho desde el principio, desde el 2018, desde que arrancó el gobierno del observador, pues el presidente mantiene una presencia muy, muy contundente, son de las entidades en las que tiene mayores preferencias, mayor aceptación, y bueno, pues aquí habría que ver que hay un reflejo en cierto sentido a la aceptación que tiene el presidente. Pero mucha abstención, si ustedes se fijan, 62 por ciento, 59.5 por ciento, pues es un porcentaje elevado de abstención que se tuvo. ¿Por qué quise plantearles esto? Porque en gran medida, una vez que terminó la elección, pues lo que hemos visto en el debate público, y sobre todo, pues en la intención que tienen, tanto quienes quieren ganar la presidencia, del lado de Morena y sus aliados, como quienes quieren quitarle la presidencia a Morena y sus aliados, ¿no? Pues han puesto un poco a discusión la validez, la fortaleza, la contundencia que puede tener el que los partidos opositores se coaliguen, ¿no? Entonces creo que esta lámina nos ayuda un poco a revisar qué tanto la oposición, la lámina que les presenté antes fue de carpeta púrpura, el crédito a quien se la pedimos aquí para verla reflejada. En este caso, una encuesta o una tabla hecha por Integralia. Y aquí lo que hacen es, pues diferencian dos grandes segmentos. El primero, como les decía, en Oaxaca, en Quintana Roo, donde la coalición fue parcial, solamente el PRD y el PAN jugaron juntos. Pues se ve aquí muy marcado el triunfo de Morena, un 49.8 por ciento, pues muy contundente, específicamente de Morena como fuerza política en Oaxaca. El PRI, pues muy lejos, siendo el partido en el gobierno, pues prácticamente lo doblaron dos a uno. Y en el caso de Quintana Roo con 32.1 por ciento, pues también me parece que es muy relevante la cantidad de votos que tuvo Morena y sobre todo el Partido Verde Ecologista, que crece de una manera muy, muy, muy significativa con 19.8 por ciento. Hay quienes critican en el caso de Oaxaca y también me ha tocado escuchar y leer esas críticas. También en Hidalgo, pues la condición de que los gobernadores en esa en esas entidades tal vez no le echaron muchas ganas para para apoyar a sus institutos políticos. Y bueno, pues esto es parte, digamos, de la discusión pública que ha provocado no exclusivamente la elección en Oaxaca, ni en Hidalgo, sino ya tiene el antecedente, por ejemplo en Sinaloa o en Sonora, donde gobernantes del PRI han sido invitados a formar parte del servicio exterior. En el de Sinaloa recordemos que el gobernador saliente que estaba en el PRI termina su periodo y actualmente ha sido ratificado como embajador de nuestro país en España. Pero lo mismo en el caso de Sonora, donde la ex gobernadora de origen PRI termina como nuestra cónsul en la ciudad de Barcelona. Creo que son cosas importantes que hay que tener un poco en el análisis, en el contexto subrayo el crecimiento importante que ustedes pueden ver del Partido Verde Ecologista de México y pues obviamente el triunfo contundente que tuvo en Oaxaca Morena y que bueno, pues viene a ser consecuente, congruente con la importante presencia que tiene el gobierno y López Obrador como figura en esas en esas entidades del sur sureste del país. Vamos a la parte de abajo un poco para ver cómo está la coalición, la votación por partido. Ahí las coaliciones fueron completas y creo que vale la pena verlas porque pues mucho le han echado la cargada a Movimiento Ciudadano. Obviamente quienes quieren que se alíe con ellos de cara al 2024, pues le echan en cara que si se hubiera sumado tal vez hubieran tenido un mejor resultado los cuatro partidos en contra de Morena. La verdad es que si ustedes ven y si vemos aquí los datos, pues eso no es tan cierto. Movimiento Ciudadano ha argumentado que crecieron, que han tenido una mayor presencia de votos. Ellos han tomado una decisión estratégica, así la han publicitado de correr solos precisamente para probar pues sus capacidades de convocatoria, su discurso, diferenciarse entre lo que ellos consideran que representa al pasado, tanto en el PRI, el PRD y el PAN, como también lo que consideran que no funciona. Así lo dicen muchas veces en su discurso, en su propuesta política de lo que representa Morena y han decidido jugársela solos. No obstante, también bueno, pues con el buen colmillo que algunos de sus representantes tienen, han dejado pues la duda respecto a la decisión de cara al 2024. Han dicho que posiblemente en septiembre publiciten con mayor claridad si irán en alianza con el PRI, el PRD y el PAN o no, pero por lo pronto en el caso de Aguascalientes, pues la verdad es que el PAN tuvo una contundencia por sí solo que rebasó de manera importante a Morena y tienen un 42.9% pues muy por encima de Morena. Ahí no hubiera sido necesaria la presencia de Movimiento Ciudadano para sumarla al PAN y poderle ganar a Morena. Repito, por sí solo el PAN le ganó a Morena y a sus aliados que quedaron por cierto muy abajo, PT con 0.8%, PDVM con 0.7%. Es posible que pierdan seguramente ahí, pues el registro es muy probable por que no alcanzaron el porcentaje de ley, que es de 3%. En el caso de Durango, pues también no es evidente que la sumatoria de Movimiento Ciudadano fuera necesaria para garantizar el triunfo del PRI, del PAN y del PRD. El PRI obtiene una buena cantidad de votos por sí solo mayor a Morena, pero el PAN también le abona una buena cantidad de 16.1% de tal manera que si Movimiento Ciudadano se hubiera sumado ahí, de todas maneras se hubieran ganado PRI, PRD y PAN. Y bueno, pues lo que argumentan los DMC tal vez es que si hubieran ido en toda esa amalgama no se hubieran logrado diferencial y no hubieran tenido una votación como la que tuvieron, que a comparación de la que habían tenido en la elección anterior, pues es mayor 4.4%. En el caso de Hidalgo, me parece que también es significativo. Movimiento Ciudadano tiene un 3%, logra su registro, es decir, no se ve en la amalgama y por lo tanto, pues no pone en riesgo de que la gente vote por los partidos más grandes. Eso siempre lo dice Movimiento Ciudadano y pues creo que los números les dan la razón. Y el PRI, digamos que es el partido que gobierna ahí con 23.3%, pues queda muy, muy, muy distante el 51.2% que logra Morena y se fijan que el 3% no hubiera hecho una gran diferencia. Aquí, como les decía en el caso de Oaxaca, por las críticas han sido que no necesariamente se metió con mucha, con mucha solidez, con mucha fortaleza. Al principio incluso se hicieron públicas algunas diferencias entre el gobernador y la dirigencia partidista, respecto a las candidaturas. En fin, la crítica pública es tal vez que no hubo la suficiente, que no se le metió el suficiente hombre por parte del gobierno del Estado. Es una crítica política. Obviamente no lo pueden hacer legalmente, pero como crítica política ahí queda la huella y ahí queda la marca. Y por último, en el caso de Tamaulipas, donde al principio yo creo que este tal vez es el Estado que más habrá que revisar y darle seguimiento, no solo porque pudiera haber algún litigio judicial que creo que no alcanza, como decía hace rato, para echar abajo la elección, pero seguramente habrá algún litigio judicial electoral y alguna suerte de debate postelectoral, pero como que aquí hubo distintos tonos en la participación. Al principio se veía muy echado para adelante al gobernador Cabeza de Vaca. Después recordemos que hubo algunos señalamientos públicos, incluso la Cámara de Diputados, la Cámara Federal le quitó el fuero, una serie de litigios que se quedaron en la Suprema Corte de Justicia, y todo pintaba a que no se iba a meter con mucha enjundia el gobierno del Estado, pero las cosas ya sobre la marcha cambiaron. Incluso algunos presidentes municipales de Morena tuvieron señalamientos de carácter judicial por parte de la Fiscalía Estatal. En fin, se tensó la cuerda. Esto a final de cuentas dio un mayor nivel de competencia. El dato final es que entre Morena, que tuvo 41.9 por ciento, y el Partido Acción Nacional, que tuvo 38.1 por ciento, pues sí nos dan un marco de diferencia muy, muy, muy importante, donde aquí sí el PT y el Verde, pues sí se abonaron un importante 8 por ciento que los separó, que los diferenció de, digamos, de lo que tuvieron el PRI y el PRD. Y aquí la parte de Movimiento Ciudadano, pues me parece que es importante tenerla clara. Incluso, aunque se hubiera sumado Movimiento Ciudadano, la sumatoria total de Morena, PT, Partido Verde, hubiera estado por encima de la que tuvo el PRD, el PRI y el Partido Acción Nacional. Es decir, si suman 38 más 1.4 más los 4.5, todavía hubiera habido condiciones para que con el 49 por ciento de los votos hubiera tenido, digamos, una relevancia significativa Morena, PT, Partido Verde. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Tal vez es el único caso en el que la participación de Movimiento Ciudadano, pues sí podría haber generado en cierto sentido y en el propio contexto de la competencia electoral, pues hacer tal vez alguna diferencia. ¿Qué quiero subrayar? De seis entidades parecería que la crítica de que Movimiento Ciudadano al no participar con el PRI, el PRD y el PAN hizo toda la diferencia, pues sería un poco injusto. hay que analizar, insisto, con mucho mayor claridad cómo se hubieran podido dar las cosas en el caso de Tamaulipas, pero donde hay una amalgama de condiciones que hay que analizar. Insisto, un gobernador, pues que al principio parecía que no se iba a meter, lo echaron un poco para atrás, luego incluso hasta con señalamientos de carácter judicial sobre partidos de oposición, donde se tensa más la cuerda, donde a final de cuentas, pues se ve poniendo ese ejemplo que el gobernador le echa más ganas a que gane su partido con todas las críticas que esto pudiera tener. Entonces no es una verdad absoluta decir que Movimiento Ciudadano hubiera sido la diferencia y creo que esto es pertinente para no caer en sesgos totales respecto a cómo se empiezan hoy a discutir las cosas de cara no solamente al Estado de México, que es importante por la cantidad de habitantes que tiene, casi 17 millones de habitantes que ahí están y obviamente el padrón electoral más grande de la República, donde seguramente habrá que estar muy, muy, muy pendientes a quién es el candidato, la candidata, cómo se dan las coaliciones, si es que se dan, qué tanto se involucra la clase política o el propio gobernador en turno. En el caso de Coahuila, el Estado de México, los dos gobernadores son como decía hace rato del Partido Revolución Institucional y bueno, pues históricamente han sido partidos gobernados por el PRI, donde hoy esa que siempre consideraron la joya de la corona, el Estado del que salió su último presidente de la República, Peña Nieto, el Estado de México, pues ya empieza a verse en las encuestas como un lugar que Morena podría ganar. Pero bueno, esto porque razón solamente para terminar un poco de cara hacia el 2024, como decíamos, cómo queda el tablero y creo que esta gráfica de Integralia también es muy pertinente porque nos permite tener varios ángulos respecto a la información de esas entidades. Por un lado, pues como ustedes pueden ver, Morena y sus aliados, en este caso el Partido Verde y el PES, un partido que dejó de existir porque no tuvo el año pasado la cantidad suficiente de votos, pero con que con Cuauhtémoc Blanco ganaron Morelos, tiene, gobierna el día de hoy un 22, un total de 22 entidades federativas. Por sí sola la población que gobierna Morena con esas 20 entidades es del 54.8%, pero pues casi un 3.8% adicional que tendría considerando el estado de San Luis Potosí, que hoy lo tiene el verde y que lo tiene en el caso de Morelos, el partido Encuentro Social. Y la parte de PIB me parece que es importante porque si bien el dato relevante de cuánta gente es gobernada es significativo, pues también la aportación, el Producto Interno Bruto, la riqueza que le genera al país, la influencia, por lo tanto, que pueden tener los sectores, los grupos económicos para tal o cual decisión en el contexto de los mil veinticuatro, pues me parece que no deberíamos de obviarla. Y es ahí donde el Movimiento Ciudadano pues mantiene un nivel de juego relevante, importante. Fíjense cómo el Partido Acción Nacional, que bueno, pues está hoy como segunda fuerza en la Cámara de Diputados, después de este ejercicio se queda con el 12.7% de la población gobernada en cinco entidades federativas. Son importantes, son relevantes, sin embargo, no son las que mayor peso demográfico tienen, aunque Yucatán, perdón, aunque Chihuahua es el estado más grande en extensión territorial, pues su población obviamente es mucho menor que la que puede tener un lugar como Jalisco. ¿Qué es lo relevante de esto? Pues más o menos con cinco entidades federativas, el Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional gobiernan a la misma cantidad de gente. 12.7% el PAN, 11.2% Movimiento Ciudadano. Pero si nos vamos a la parte de hasta la derecha, donde tiene el PIB nacional, pues en realidad MC con solo dos entidades, Jalisco y Nuevo León, pues tienen una mayor participación del Producto Interno Bruto, casi 15% por encima del 11.6% que tiene Acción Nacional. Entonces creo que estos son datos relevantes, sobre todo porque, porque mucho de la discusión, y ahorita vamos a ver una gráfica, que tal vez nos sirve para el tipo de discusión, análisis que seguramente ustedes ven de parte de clientes o que ven en las mesas de trabajo, que ven en las sobremesas en sus casas, es qué tanto peso relativo puede tener el Movimiento Ciudadano. Pues tiene un movimiento relativo importante, un peso relativo importante, porque pues tiene una buena cantidad del PIB gobernada y una buena cantidad de la población que está gobernada. El PRI, digamos que sería tal vez el gran acertijo, por varias razones, habiendo sido pues el partido histórico del país, el último partido en gobernar a nivel nacional antes de Morena, pues en realidad tendrá en juego el próximo año, y ya esa carrera ya empezó en el 2023, pues a debate, a discusión, cómo le va tanto en Coahuila como en el Estado de México. Y esto es importante porque, bueno, pues ambas entidades tienen un peso importante, sobre todo por el Estado de México, el 17.4 por ciento. Y también obviamente el Estado de México tiene un peso relevante en materia de Producto Interno Bruto, 13.5 por ciento. Ojo, ambos, PRI y PAN, pues son superados en lo individual por los estados a nivel de Producto Interno Bruto, que gobierna Movimiento Ciudadano. Y tal vez una de las hipótesis o de las preguntas que hay que empezar a tener, pues cómo le va a ir al PRI. Pues muchas cosas que habrá que estar atentos es, qué tanto se involucran sus gobernadores, como pusimos hace rato el ejemplo en el caso de Acción Nacional, especialmente en Tamaulipas, qué tanto se involucran ellos para que la clase política esté articulada, esté alineada. Y no estoy hablando de cosas ilícitas, estoy hablando, digamos, de mucho del proceso electoral, que cuando los gobernantes estatales se involucran, pues generan condiciones para que haya mayor unidad, para que no haya pleitos, para que haya un mayor trabajo político. Y bueno, pues cuando se pasan de listos, pues muchas veces también eso lleva a que tengan mayor presencia a la hora de que la gente salga a votar. Pero quedando solamente con la parte lícita, sin duda alguna, que los gobernantes no dejen el balón suelto, es importante para generar pues una mejor condición de competitividad por parte de la fuerza que está respaldando al gobierno en turno. Si además el gobernante está bien calificado o está mal calificado, eso también cuenta. Recordemos que buenos gobiernos no necesariamente se trasladan para los siguientes gobiernos. Me refiero a que si hay un buen gobernante del PRI, eso no necesariamente califica para que la gente vote por el PRI. Esto históricamente le ha pasado a todos los partidos políticos. Malos gobiernos o gobiernos mal evaluados sí reciben el castigo respecto a las siglas de sus candidatos. Entonces habrá que estar atentos a esto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si el PRI llegara a sufrir una derrota y quienes ya empiezan a hacer ese análisis, creo que todavía es muy corto el tiempo para empezar a hacer ese análisis. Sería equivocado. Hay quienes dicen que esas plazas ya estuvieron entregadas. No lo veo así en Coahuila. No creo que vaya a ser la generalidad en el caso del Estado de México, pero hay quienes empiezan a escribir y empiezan a criticar esa situación. Entonces aquí lo relevante será ver qué tan unificados salen primero que nada los PRIistas que gobiernan esas entidades, qué tanto el liderazgo tiene de parte de sus gobernadores. Y obviamente qué tanto esa coalición interna al interior del partido, pues se convierte en una dinámica de liderazgo que mantenga, fortalezca la, digamos, la capacidad que tengan Acción Nacional, el PRD, para salir en una coalición compartida. Si Movimiento Ciudadano cumple su palabra, que así lo ha venido subrayando, de no ir en esas dos entidades acompañando las coaliciones, pues se volverá a tener tres grandes bloques o dos grandes bloques y uno un poco más pequeño. Por un lado el PRI, el PAN y el PRD. Y por el otro el PT, el Partido Verde y Morena y Movimiento Ciudadano en medio. Juan Cepeda, en el caso de Movimiento Ciudadano, ha sido un candidato interesante. Antes lo fue por el PRD. Logró incrementar una buena presencia a nivel de votos. Hoy es senador. Entonces yo creo que el Estado de México, como siempre, como le llaman, es el laboratorio previo a las elecciones, pues nos dará mucho de qué hablar. Habrá que darle seguimiento al comportamiento, repito, de la élite que actualmente gobierna. Hay quienes dicen que el presidente Peña Nieto está muy atento al Estado de México. Pues ahí está el corazón político de lo que fue su proyecto y seguramente parte de lo que él considera su herencia. Hay quienes plantean, incluso se filtraron esta semana, la, digamos, la idea de que hubo algunas reuniones ahora en España, viendo un poco cómo se garantiza la unidad. En fin, vamos a estar oyendo mucho del Estado de México, pero también vamos a estar oyendo mucho de Coahuila. Coahuila, pues es la entidad de Rubén Moreira, es actualmente el coordinador de los diputados del PRI. Eso obviamente, pues también involucrará no solamente al gobernante, sino como digo yo, a la élite PRIista que buscará mantener ese bastión. Y tal vez la gran discusión será, sin ahorita profundizar demasiado, es dado que por ley siempre se tiene que poner la misma cantidad de candidatos hombres que de candidatos mujeres, candidatas mujeres, perdón, pues en dónde es en donde se pone una candidata mujer, será en Coahuila o será en el Estado de México. Y de eso vendrán, pues muchas discusiones al interior de los partidos. Hoy, por ejemplo, sin profundizar demasiado, el candidato mejor posicionado del Partido Acción Nacional es Enrique Vargas, quien fue presidente municipal de Whisky Lucan, o por lo menos ahí lo identifican, lo ubican en algunas de las encuestas más recientes. Entonces, pues él podría ser el abanderado de Acción Nacional en el Estado de México, pero eso haría que el PRI tuviera que poner una candidata mujer en Coahuila o viceversa. Si es que hay un candidato que sea hombre en Coahuila, pues entonces la coalición tendría que poner a una candidata mujer, lo que descalificaría al candidato que acabo de mencionar. Y eso obviamente trae una serie de reequilibrios, de discusiones, y obviamente va a haber mucha política sobre la cual habrá que estar atentos, porque, sin duda alguna, como ha insistido el Estado de México, pues por la cantidad de votantes, por el preámbulo histórico, por lo que significa, pues eso, especialmente siendo uno de los últimos estados que gobierna el PRI, pues nos hará mucho, mucho de qué hablar. ¿Por qué les quise hacer un poco este preámbulo? Bueno, pues porque hoy la sucesión presidencial es algo de lo que cada vez más y más estamos hablando. Tengo la oportunidad en ocasiones de dar estas conferencias en distintas entidades de la República, con clientes de Actimber, con asesores de Actimber. Y bueno, pues muchos de ellos lo que me pregunta casi de manera inmediata, ¿quién va a ser el candidato? ¿Quién va a ser la candidata? Todavía tenemos una fuerte cultura presidencialista. Y ahora que se ha adelantado tanto la discusión alrededor de la asociación presidencial, pues es algo sobre lo que la gente está muy atenta. Noticias sobre este tema, pues cada vez más y más estarán presentes en la conversación cotidiana. Esta es una gráfica que les ofrezco tomada de grupo de economistas asociados. Entonces, GAG ahí se lleva haciendo esta encuesta pues ya muchos, muchos años. Es una encuesta que tiene pues una relevancia histórica significativa. Y solamente para cerrar un poco respecto al escenario nacional, una vez que hemos visto cómo quedaron las seis entidades federativas y un poco hasta cómo hemos proyectado hacia el 2023, la pregunta es si en la próxima elección para presidente de la República solo hubiera dos opciones, una coalición encabezada por Morena y una coalición opositora a Morena, por cuál de estas opciones votaría usted. Es significativo este resultado y hay que hacer algunas consideraciones antes de leerlo. Primero, pues esta encuesta es de finales del mes de marzo, principios de agosto, donde todavía no está incluido, digamos, el efecto de percepciones derivado de las elecciones del pasado 5 de junio. Eso hay que subrayar. Segundo, pues no, al no tener eso involucrado y al no tener candidatos, esto puede, podrá ir cambiando. Pero me parece que nos da un reflejo de cómo estaba la fotografía y cómo seguramente se mantiene el perfil en términos generales, que es un 50-50 respecto a los que están con Morena y los que están contra Morena. Si ustedes se fijan, y repito, si en la próxima elección para presidente de la República solo hubiera dos opciones, la coalición encabezada por Morena y la coalición opositora Morena, el dato creo que es interesante. La coalición opositora Morena, 38%. La coalición encabezada por Morena, un 34%. No saben, todavía no han decidido un 11%, que es lo que está en morado. Es decir, nada para nadie en este momento. Inclusive, yo diría, las percepciones que cambió la elección pasada, si es que así ocurrió, del 5 de junio, pues tal vez equilibran un poco más y nos ponen una situación más o menos similar. Entonces, todavía no hay nada para nadie, especialmente si la coalición fuera una coalición completa. Es decir, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fueran de manera distinta, como lo han hecho en las ocasiones anteriores, como ocurrió en las seis entidades federativas recientes, fueran juntos. Entonces, sí va a haber mucha presión, sí va a haber mucha información respecto a la validez, la importancia y la trascendencia de la decisión que tome Movimiento Ciudadano. Y son, pues tal vez tres, ¿no? Una, ir solos, como lo han hecho en la candidatura presidencial. Segundo, aliarse con el PRI, el PAN, el PRD. O, ¿por qué no? Ya lo han hecho en otras ocasiones. Antes de que fuera Movimiento Ciudadano, Convergencia jugó en dos ocasiones con el presidente López Obrador, pues que lo hiciera junto con el presidente López Obrador, en este caso con Morena. Es un escenario, sé que complicado, pero bueno, no hay que por lo menos descartarlo en términos de las posibilidades, aunque tenga probabilidad tangencial a cero, pues esa sería otra de las posibilidades. ¿Cuál es el punto? Creo que si esa coalición se diera, sin duda alguna, entendiendo la dificultad que tendría que se pongan de acuerdo en el candidato o la candidata, pues se tendría una fuerte competencia respecto a quién será candidato, quién será presidente o presidenta de la República en el 2024. Vamos a tener mucho, mucho ruido, por así decirlo, que nos va a dar la política. Y bueno, como siempre se comenta aquí en Actimber, hay que evitar que ese ruido nos distraiga, pues de muchas cosas que son relevantes, importantes y que no nos genera una incertidumbre en demasía frente a las decisiones inteligentes que hombres, mujeres de negocios, pues deben y pueden tomar en contextos complejos como el que vimos el día de ayer, donde de pronto pues las bolsas empiezan a ponerse nerviosos por varios que van mucho más allá de la política y las competencias electorales que tienen que ver con las decisiones del FED, que tienen que ver con cómo pues afectan los mercados por las dificultades de crecimiento que tiene la economía global de cara a los próximos meses e incluso de cara a los próximos años. Entonces, comentar con ustedes para dejar algún espacio si es que hay dudas, preguntas, creo que hay tal vez cinco grandes conglomerados de temas a los que hay que ponerles atención una vez que ha pasado la elección del pasado 5 de junio y que tienen que ver, pues tal vez ya lo alineamos un poquito, cómo se darán las alineaciones partidistas hacia el 2023 y el 2024, cuál será el destino de las instituciones electorales, qué tanto riesgo hay de que éstas se modifiquen o no, o qué tanto es positivo que cambien o no, dependiendo del ángulo que se le quiera dar. Me parece que un tema que las propias elecciones pasadas pues no, no, no refieren o no tienen presente, pero que ha sido también fundamental y que será fundamental para los próximos meses y prácticamente para todo el año la relación México-Estados Unidos, especialmente porque hay que recordar que así como nosotros acabamos de tener nuestro periodo interno de elecciones, los estadounidenses tendrán en noviembre próximo un proceso electoral que les llevará a hacer cambios importantes en el poder legislativo, donde hoy todo apunta, o por lo menos así apuntan las encuestas, que el partido demócrata, el partido del presidente Joe Biden podría tener una derrota frente a los republicanos y bueno, esto puede cambiar la lógica de la geografía política actual en nuestro vecino del norte y sin duda alguna, creo que esto es algo que hay que tener muy presente, pues le meterá ciertas líneas discursivas que ya se han empezado a instalar, donde México pues cada vez es más y más y más parte del debate político interno por la relación tan estrecha que tenemos, no solamente en materia comercial, sino obviamente el tema migratorio e incluso el tema de seguridad. Y eso me lleva a subrayar el desafío que de manera creciente representa el crimen organizado y bueno, pues no habrá tampoco que perder de vista que lo que han sido los proyectos prioritarios, los proyectos del presidente, pues empiezan a tener críticas puntuales, señalamientos puntuales y también defensas, obviamente las hay, respecto a la viabilidad, los resultados, la, digamos, lo positivo o lo negativo que estos proyectos han tenido. Entonces, vamos a solamente hacer una revisión, pues un overview, como se dice, una vista general a estos temas de agenda política. Siempre hay una guerra de narrativas y esto a mí me gusta mucho enfatizarlo. La forma en la que hoy funciona la comunicación, pues nos lleva a tener dos grandes bloques respecto a una misma realidad y cada quien pues trata de vender la propia. A quienes les gusta Morena, a quienes les gusta la actual administración, obviamente destacan, por ejemplo, la fotografía que tenemos del lado izquierdo, donde el domingo pasado estuvieron presentes un buen cúmulo de gobernadores, pero también y sobre todo destacaron la presencia de Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, quienes pues han venido presentándose en las encuestas y sobre todo que el propio presidente López Obrador pues ha hablado de ellos como corcholatas, es una frase que él ha acuñado como posibles contendientes para sucederlo, para ganar la presidencia de la república. Tal vez el dato de color que más destacó es la no presencia de el senador Ricardo Monreal. Pues hay distintas, distintas informaciones, si fue invitado, si no fue invitado. El hecho es que no estuvo presente, pero al no estar presente creo que es algo que siempre hay que subrayar, pues se vuelve más presente mediáticamente en cuanto a un evento que hace Morena, que lo hace para convocar su músculo, su presencia, un poco para subrayar y afianzar lo que ellos consideran como un triunfo electoral en las pasadas elecciones y empezar a apuntalar ahí en Toluca, digamos en la cabeza de playa del Estado de México, no solamente su idea de ir para conquistar esa entidad en el próximo proceso electoral, sino pues echarle la caballada fuerte, como ellos consideran, con la presencia de sus candidatos a presidencia de la república. Del otro lado, pues tenemos otra noticia que me parece que es parte de la otra, de la contranarrativa o de la otra narrativa, la presencia de los tres presidentes de tanto del PRI, Partido Acción Nacional y el PRD, quienes dan dos anuncios importantes el viernes pasado, creo que hay que darle seguimiento. El primero es que esos tres líderes partidistas subrayan que irán juntos, que mantendrán la coalición y que pues su intención es llevar un candidato de unidad para el 2024. El segundo, y me parece que como comunicado político es tal vez igual o más relevante por las implicaciones que tiene, es que mantendrán una moratoria constitucional, como lo dice ahí, para impedir reformas a la Carta Magna, especialmente frente a las iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador. Recordemos que hay una iniciativa en Cámara de Diputados para hacer modificaciones en materia electoral, para cambiar de manera profunda al Instituto Nacional Electoral, desaparecer los OPLES, bajar el financiamiento a los partidos políticos, modificar la estructura actual de las diputaciones plurinominales. Es decir, es una iniciativa amplia, robusta en materia electoral. ¿Qué es lo que ha dicho el PRI para el PRD? No estamos dispuestos a sentarnos a discutir esos temas. Por lo tanto, no existirá la posibilidad constitucional de que existan las dos terceras partes de gente que las apruebe esas legislaciones. Es decir, ya no solamente acompañar el proceso y estar presentes para votar en contra, sino que ya han anunciado que no se van a presentar. Yo creo que es una apuesta que habrá que darle seguimiento de manera puntual. Me parece que explicárselo a la sociedad, comunicárselo a la gente, el hecho de decir ya no estamos de acuerdo a discutir lo que presenta el presidente López Obrador, pues nos va a tener una discusión continua. El propio presidente López Obrador pues dijo algo así como que no cobren, que no cobren si no van a trabajar. Es decir, tendrá, si bien es una medida que podrían algunos calificar como una medida audaz para evitar esos cambios que ellos consideran negativos para la Constitución, pues tendrán el importante reto de presentar con toda claridad argumentos que ganen pues en el debate continuo diario que hay alrededor de la comunicación presidencial de las mañaneras. Ese es tal vez un tema, cómo se están alineando las fuerzas políticas y como les decía, hay que estar atentos a esta alineación de fuerzas políticas donde Movimiento Ciudadano por sí mismo será tal vez uno de los partidos que mayor atención generarán. Y hay que subrayar como ellos saben, especialmente su dirigente Dante Delgado, sabe del manejo de los tiempos, sabe del manejo de la comunicación política, pues sin duda alguna estaremos ahí viendo un baile, un danzón de señales respecto a si se coaligan o no, o respecto a lo positivo de coaligarse o no entre todas las fuerzas políticas. Y esto habrá que irlo viendo a nivel de encuestas, a nivel de comunicados, a nivel de qué tanto brillo pueden tener aspirantes a la presidencia de la república. Movimiento Ciudadano pues tiene tal vez al precandidato, si se valía decirlo, con mayor reconocimiento de marca en lo individual fuera de los candidatos de Morena. Es Luis Donaldo Colosio quien es el presidente actual de Monterrey. Y bueno, pues esto me parece que meterá pues muchos aderezos en la discusión y en el debate público. Por lo pronto, dada esta discusión o este planteamiento, esta decisión pública, pues es previsible que no haya cambios a la constitución respecto al Instituto Nacional Electoral, una situación que ha estado presente en el debate público, una situación que se ha vuelto bandera de defensa por parte de la coalición Vapor México y que también, por el otro lado, en el caso de Morena, el propio presidente de la república, ha sido, digamos, uno de los focos de crítica y de señalamiento respecto a, pues, cómo tener un mejor funcionamiento de la autoridad electoral. Por lo pronto, esta decisión, lo que sí nos permite prever es que si se mantienen en lo dicho, la moratoria constitucional evitará, porque no se tendrán las dos terceras partes que implican la mayoría calificada, que se cambie la constitución para hacerle modificaciones al Instituto Nacional Electoral y tampoco para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un segundo punto que creo que es importante, comentaba yo alrededor del tema de la relación con los Estados Unidos, sobre todo en un contexto donde, pues, habrá una competencia electoral allá en nuestro vecino del norte. Fue el reciente episodio de la Cumbre de las Américas. Recordemos que el presidente López Obrador señaló que si no se invitaba a todos los países del continente, él no asistiría. Al final de cuentas, cumplió su palabra. No fueron, digamos, invitados a todos, ni Caragua, Cuba, ni Venezuela. El presidente envió al canciller Ebrard a cubrir la presencia de México. Pero esto también generó reacciones que creo que no hay que obviar o creo que hay que tratar de entenderlas en su justa dimensión. Insisto, más allá de análisis más profundos, pues, a final de cuentas, también entendiendo que hay un contexto electoral y que a mí en lo particular me preocupa que estemos muy atentos a cómo el nombre de México empieza a funcionar alrededor de la elección de noviembre de Estados Unidos. Marco Rubio, senador republicano, acusó de entregar a México a los cárteles de la droga. El señalamiento vía tuit lo hizo directamente hacia el presidente de la República Mexicana. Y, bueno, a mí me parece que la reflexión, por lo menos con la que yo me quedo y que quiero compartir en este foro, es hace algunos años vimos cómo México se convirtió en la idea de un muro, de la construcción de un muro, pues, prácticamente en el corazón del debate, de la propuesta y de la discusión para ver quién ganaba en el 2016 la presidencia de la República. Creo que aquí lo que se puede tener es el riesgo de que en un sobredimensionamiento como el de este tuit, lo que se busque es profundizar en el golpeteo hacia la imagen de México o incluso hacia las autoridades del país por señalamientos que tengan que ver con el tema de seguridad, en este caso con el tema del crimen organizado. Me parece que ese ángulo es un ángulo que hay que tener presentes porque a final del día ya nos pasó, insisto, en el 2016, donde los señalamientos en aquel momento hacia nuestros migrantes se volvieron parte importante de la discusión pública y fueron pues el corazón del debate de quién ganaba y quién no ganaba la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí tal vez la preocupación es que este tipo de temática, este tipo de visión, busquen algunos actores políticos en los Estados Unidos, convertirlos en el eje de discusión nuevamente respecto a quién pueda ganar, sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, la elección del mes de noviembre próximo. Y tal vez aquí es a donde habrá que profundizar, creo que habría que profundizar, pues en evitar que una dinámica de ese tipo de política interna utilice como excusa electoral, pues temas que a final de cuentas pueden golpear la imagen de nuestro país. Esto no es un asunto de a quién le gusta la actual administración o quién no, esa es mi opinión personal, sino que lo que puede estar en juego en el debate político interno de Estados Unidos es utilizar este tipo de elementos que a final del día terminarán lastimando la imagen de México. Y pues por último comentaba yo el tema de políticas públicas, el tema de los proyectos prioritarios. Estamos en el horizonte de que ahora sea la refinería Olmeca, la refinería de Bocas, la que próximamente se inaugure, ya se inauguró el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y bueno, sobre este tipo de inversiones, desde el principio ha habido una enorme polémica, ha habido cuestionamientos, ha habido obviamente defensas a ultranza de estos proyectos, pero parecería que se incrementan temas que tienen que ver más allá con el debate meramente público, meramente mediático, y donde creo que como sociedad, más allá de jalar de un lado o del otro en la guerra de narrativas, estamos en la posibilidad, en la necesidad, en la oportunidad pues de exigir a todos los actores información más clara, más contundente que nos permita generar condiciones, en este caso como el caso de los aviones, pues de mayor certidumbre, de mayor seguridad. Una de las notas que aparecieron fue el hecho de que hubo aterrizajes forzados, recordemos que hubo la imagen de que dos aviones de volares podían haber tenido una colisión. Después la propia autoridad, el presidente López Obrador, le pidió al secretario de Gobernación que tuviera una mesa de trabajo, se publicitó que no hay problema con el rediseño del espacio aéreo. Quiero plantear esto porque ahora que hay una guerra de narrativas, como decimos continuamente aquí, pues me parece que es la oportunidad, insisto, pero sobre todo la necesidad de que la sociedad exija o incluso colabore construyendo información que sea mucho más fidedigna y verificada y que no solamente nos quedemos con polos y con extremos, porque al final del día, en ejemplos tan claros como el tema de las aerolíneas, pues lo que hay es gente, lo que hay es proveeduría de servicios, lo que hay es vidas humanas, pero al final de cuentas también empleos, competitividad, uso de este tipo de servicios que merecen para una sociedad que está en la búsqueda de una mayor evolución como lo es la sociedad mexicana, pues tener información más clara, que le exigamos a las autoridades, pero que también nosotros como sociedad nos dediquemos a tratar de tener, obtener, construir y obviamente también contribuir con ella para que esta guerra de narrativas, pues no vaya en detrimento de la sana convivencia, en un caso tan básico y tan importante como el tema del uso del aeropuerto internacional de la ciudad de México. Esa sería, digamos, tal vez la gran visión que creo que nos dejaría tanto el proceso electoral como los temas que estarán presentes en la agenda pública y bueno, pues yo me siento contento y agradecido con Actinver por la posibilidad de tener esta charla. No sé si hay preguntas para buscar responderlas. Obviamente estoy totalmente a sus órdenes. Te digo las preguntas. ¿Por qué crees que se genera esa actitud de no votar a pesar de estar a favor o en contra de un gobierno? Sí, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, cuando no hay mucha competencia, la gente pues no 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 se interesa en el proceso electoral. Es muy es muy simpático y es algo que además de todo la la revisión de los procesos electorales nos deja muy claro que ahí donde hay competencia la gente vota más en términos generales y que incluso los candidatos que pierden terminan siendo los más votados comparándolos con otras campañas. Yo les pongo un ejemplo de cuando me tocó a mí ser diputado en la Costa Grande en aquel momento, estoy hablando del 2009, en realidad venía una ola roja de parte del PRI. Recordemos que gobernaba Enrique Peña Nieto, se generó una ola con mucha presencia donde arrasó prácticamente pues en el caso de Guerrero y perdón que sea muy localista, pero creo que sirve para el ejemplo que voy a poner de nueve distritos federales que estaban en juego, que estaban en competencia. El PRD tenía de la elección previa tenía nueve de nueve, es decir, todos eran amarillos, pero venía la ola roja y como un tsunami pintó prácticamente todos los distritos federales de rojo, salvo uno, en este caso fue el mío, pues me acuerdo bien, donde logramos en aquel caso ganarlo, se ganó, se mantuvo como un distrito amarillo, ¿no? Pero lo relevante, lo que quiero poner de este ejemplo es que el candidato del PRI que más votos tuvo frente a todos los otros que ya habían ganado, pero que en ese caso perdió, fue el candidato contra el que a mí me tocó competir, fue una competencia muy reñida, era un contexto local donde tenía el PRI mucha presencia, nosotros pues obviamente también hicimos una campaña que fue teniendo mucho atractivo, por así decirlo, para el electorado, mensajes, obviamente comunicados, propuestas y la gente pues se va involucrando y la gente cuando se involucra, pues cada vez es menos, digamos, la cantidad de gente que se abstiene de participar, pongamos este ejemplo muy plástico y obviamente entiendo que es local, pongámoslo en contexto de que también se analice qué es lo que está en juego, muchas veces la gente no ve con la misma relevancia una diputación local o una diputación federal que cuando viene un cambio de presencia de la república o incluso creo que yo comparando estas cifras que les he dado con las que tuvimos en el 2021, donde mucha gente veía en el tema de la participación y la votación alrededor de las cámaras, de la Cámara Federal, en ese caso la Cámara de Diputados, la posibilidad de contrapesar el poder presidencial, pues eso también involucra a mucha gente que sentía, entendía esa elección con ese propósito, es decir, cuando hay competencia y cuando se vuelve atractivo el resultado final que puede tener una elección, pues obviamente la abstención disminuye y yo pues la recomendación que daría es si hay buenos candidatos se puede generar competencia y si además de todo está en juego un proyecto de país, un perfil de cómo van a ser los gobiernos, pues eso también llama la atención e involucra a la gente y quiénes son los que podemos exigir que sea, pues nosotros exigirles a los partidos políticos que pongan buenos candidatos o candidatas y obviamente colocar en la discusión pública lo importante, lo trascendente de lo que significan los proyectos pues para nuestra evolución social, a final de cuentas tener una nueva autoridad, un nuevo gobernante, un nuevo gobernador o gobernadora es importante, un nuevo presidente, una nueva presidenta, es importante por el perfil de proyecto de país que podemos tener. Son las seis, ¿quieres contestar un más? Sí, a la orden. ¿Por qué crees que en México las personas le dan tanto peso al tema político en lugar de temas financieros, económicos de inversión, tecnología, etcétera? Bueno, a mí me parece que le damos mucha importancia o mucha relevancia cada vez más al tema político, entre otras cosas, pues porque a final del día decía Aristóteles, el hombre es un solo politicón, le gusta tratar de entender, revisar, analizar cuál es su entorno y cuáles son las formas en las que desde el poder se toman decisiones, pero tal vez algo más práctico, menos filosófico, pues tiene que ver con cómo la tecnología se ha metido a nuestras casas y a nuestra vida cotidiana de una manera pues tan inmediata y tan profunda. Cuando he tenido la oportunidad de dar pláticas en la República, siempre pongo el ejemplo de cuando uno se levanta y uno pues casi de manera inmediata tiene el celular ahí al lado y de repente pues te toca que te llegue pues algún mensaje de tu jefe o estás en algún chat de los compañeros del trabajo o estás con un grupo de empresarios que estás en el club, en fin, los distintos mecanismos que hoy tenemos para estar en comunicación a partir del WhatsApp, nada demasiado complejo me refiero a nuestra vida cotidiana y ahí pues nos inundan esos instrumentos de información donde una gran parte de esa información pues tiene que ver con política y tiene que ver con el presidente municipal o tiene que ver con cosas tan directas con cómo está actuando tal o cual regidor o cómo está actuando el presidente o qué decisiones están tomando en la ONU esa información relacionada con lo político y con lo social cada vez es mucho más accesible por estos nuevos instrumentos de comunicación que tenemos donde insisto la tecnología pues se ha vuelto parte cada vez más y más de nuestra vida y eso nos permite estar mejor informados y obviamente pues no solamente más comunicados sino en el intercambio y en la discusión fijar puntos de vista me parece que es una de las razones por las cuales si bien hablamos de todos los temas cada vez más la política se vuelve pues un tema que está muy presente en nuestra vida cotidiana estamos a la hora como tú digas tú eres el que instruye bueno pues yo les agradezco muchísimo le agradezco mucho a Timber esta oportunidad vamos a estar vamos a mantener la presencia en los distintos centros financieros del país y bueno pues espero que el próximo mes podamos compartir por este medio una vez más una charla que nos permita ver cómo va el tema político y social en México muchas gracias 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 gracias